Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. La noticia de que Yamur Yüksel ha aceptado todas las condiciones para barbaktas ha sorprendido a muchos en el mundo del entretenimiento turco. Esta revelación ha generado una gran atención de los medios y de los seguidores de ambas estrellas, quienes han estado siguiendo de cerca el desarrollo de su relación. Por otro lado, barbaktas, con solo 30 años, ha logrado destacarse como uno de los actores más destacados de su generación. Con su carisma y habilidades interpretativas, ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento turco. Su capacidad para llevar a cabo roles tanto dramáticos como cómicos le ha valido el reconocimiento y el aprecio del público. La noticia de que Yamur Yüksel ha aceptado todas las condiciones para barbaktas ha dejado a muchos sorprendidos. Si bien la pareja había mantenido su relación en privado, su compromiso reciente ha generado una gran atención por parte de los medios y de los seguidores. Según informes, Yamur ha aceptado todas las condiciones de barbaktas para formalizar su compromiso, lo que incluye comprometerse a equilibrar su vida profesional y personal, así como a apoyarse mutuamente en sus respectivas carreras. La noticia del compromiso de Yamur Yüksel y barbaktas ha generado una oleada de reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de ambas estrellas han expresado su alegría y felicitaciones a la pareja, deseándoles todo lo mejor en su futuro juntos. Con su compromiso recién anunciado, Yamur Yüksel y barbaktas están ansiosos por embarcarse en esta nueva fase de sus vidas juntos. Si bien aún no han revelado detalles sobre la fecha o los planes de la boda, la pareja está emocionada por lo que el futuro les depara. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.